¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola amigos! Hoy les traemos What a Time. Gracias por tus comentarios, Cristel. Este video es para ti. Gracias por ver el video. What a Time, what a Time, what a Time for you and I. What a Time, what a Time for you and I. I know we didn't end it like we're supposed to And now we get a bit tense I wonder if my mind just leaves out all the bad parts I know we didn't make sense I admit it that I think about it sometimes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si te gustó dale like y suscríbete Bye